Buenos días señor. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, con la gracia de Dios. ¿Y qué anda haciendo usted? Por aquí ando, mire, vendiendo. ¿Vendiendo? ¿Qué es lo que vende? Pasta, servillos, peines, combinada. ¿Y qué tal? ¿Cuál es su nombre, perdón? Me llamo Rosa Elvira. Rosa Elvira. ¿Y ya tiene tiempo vendiendo esto usted? Sí, ya tengo bastante. ¿Sí? Tengo quizás como unos 14 años. ¿14 años? De andar en la calle vendiendo. ¡Guau! ¿De andar caminando por estas calles? Sí. ¿Por todo el sector acá del mercado? Sí. Ah, pues mira qué galán usted. Sí, mire. ¿Quiere decir que si esos pies se hablaran, dijeran por dónde andado? Sí, fíjese, porque donde quiera me ando por todo eso. ¿Y así como esta resuradora? ¿Resuradora es verdad? Esta, perdón que la agarre, ¿ok? ¿Cuánto cuesta esto? 15 centavos. ¿15 centavos? Sí. ¿Y la vende una por una? Ajá, una por una. ¿Aquí tiene esto que está acá? Ajá, esto. ¿Servieta? ¿Qué es un... ¡Guau! ¿15 centavos por la resurradora esa? Sí. ¿Y los hisopos, la bolsita esta de hisopos, cuánto cuesta? Tres dólares. Tres dólares, guau. ¿Y ahí tiene hasta para entregar este, cómo se llama? Trastes. ¿Los trastes, verdad? Sí. Peines, mire muchachos, que hay peines, ve. Ajá, mire. Sí, qué galán, mire, de todo. ¿Y esto en vez de lo logra... logra vender casi la mitad, diría, o...? No, no, poquito se vende. ¿Poquito? Sí, poquito, como la venta ahorita está bien mala, de... Y poquito se logra vender, solo con la comidita. Pero... Dice que tiene 14 años de estar vendiendo, eso. Eso tengo, de andar en la calle y vendiendo. ¿Quiere decir de que...? Solo en la calle, donde trajo. ¿Quiere decir de que le da, pues, para irla... Para irla pasando. Irla pasando, ¿verdad? Irla pasando, ¿verdad? Pero en veces hay días cuando de fiesta le da como que es más, ¿verdad? Sí, ahí se vende un poquito más. Mire que bien. La verdad que yo la felicito, oiga. Sí. Nosotros somos del canal este, Llanteros 503. Es un canal de YouTube, ¿verdad? Estamos prácticamente nuevones, ¿verdad? De estar en esto. Pero que lo hacemos con mucha, mucha satisfacción, oiga. Dígese que yo, como yo solita soy en casa, me sostengo un poquito con esta venta. Ah, ¿cómo? Sí, como a veces uno tiene hijos y... Qué bien, qué bien. Y aquí es que, para medio pasarla, está bien, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Mire, la verdad que yo, como le digo, en nombre de Llanteros 503 y la gente que nos mira, ¿verdad? Este... Aquí nacionalmente y fuera, ¿verdad? La felicitamos, ¿verdad? Por ser una madre emprendedora, ¿verdad? Una mujer emprendedora que está luchando, pues, ¿verdad? Por... Por... Y pienso que lo disfruta también, ¿verdad? Sí, sí. Lo disfruta. Así que eso es... Es digno de felicitar, oiga. Entonces, mire, yo, este... De parte del canal, ¿verdad? Le vamos a... A ayudar con... Con algo acá, ¿verdad? En algo para que empiece su día, ¿verdad? Vaya, Dios se lo pague. Son cinco dolaritos, ¿verdad? Dios se lo pague. Que en algo, pues, ¿verdad? Este... Sí. Que nunca pienso yo que es poco, ¿verdad? Siempre es bastante porque nos ayuda. Sí. Es una gran bendición de Dios, ¿verdad? Sí, yo aquí ando. A veces vengo poquito, a veces vengo un poquito más y todo. Pero gracias a Dios, tengo tres hijas, pero por gusto. No me ayudan en nada. Yo me enfermo, me levanto y salgo otra vez, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, ¿verdad? Claro, siempre... El Señor es el que le ayuda a uno, ¿verdad? El Señor siempre nos deja, nos deja... No, es uno lo que desampara. No. Es bueno. Le da bendiciones a uno y lo levanta de la cama. Pero usted vive por acá cerca. Allá por el seguro. Ah, allá arriba, allá arriba. En Manuel. Amigo, estamos aquí en Santa Ana. Ajá. En Santa Ana, El Salvador. Sí. Cerca del mercado. Por aquí nos encontramos. Aquí donde... Este... ¿Me decía su nombre, perdón? Rosa Elvira. Rosa Elvira, doña Rosa. Pues se mantiene 14 años de andar aquí, ¿verdad? Vendiendo. De andar vendiendo. Mira, la verdad es que es, es digno de, de, de felicitarla, como yo decía. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Así es que doña Rosa, yo le agradezco mucho, mucho. Le vamos a mandar un saludo a la gente de allá. Ya, mira, vamos a poner acá la palabra para ir a la parte suya, mire. Sí. Le vamos a mandar un saludo a ti a la gente, a ti, a ti, así, así, adiós, bye-bye. Adiós, bye-bye. Gracias, gracias. Adiós, bye. Adiós.